En la zona de Avenida de la Estación, de la Barguilla, hoy hemos procedido a la limpieza de dos hiedras invasoras que estaban adheridas a diferentes postes, uno de Telefónica y otro de Iberdrola. Y estas hiedras, el condicionante que tenían es que atraían a las avispas y las hemos tenido durante bastante tiempo. Un número muy importante de avispas. En un principio se miró, junto con bomberos de diputación, si era algún nido de avispas, pero parece ser que no, que no había nido, sino que lo que había era una acumulación de avispas porque se concentraban allí, porque iban a comer o no sé a qué. La verdad es que no es en el único punto del municipio que esta misma hiedra atrae las avispas porque tuvimos que retirar también en el cementerio y en alguna otra zona también en La Chava. Hoy ha sido una tarea bastante complicada que ha requerido de la coordinación de diferentes instituciones porque ha tenido que venir Iberdrola, ha tenido que venir la empresa de desinsectación, a la vez la empresa de jardinería. También ha habido que coordinar a todos porque ha habido que realizar un corte de electricidad de dos horas para poder acceder a uno de los postes, el de Telefónica. Sí que estaba, no corríamos tanto riesgo, pero el de Iberdrola bajaban también del propio, donde está arriba la cometida, a mitad de poste. Había también una caja de registro, también de placas solares de una zona de la Saga Buster y entonces ha sido un poco complicado quitar la tensión del propio poste para eliminar lo que es en sí la hiedra. Vale, ¿son avispas asiáticas? Avispas asiáticas, sí. ¿Has pasado alguna molestia? ¿Una pica duro? ¿Algún vecino americano? Pues la verdad es que sí que es cierto que está justo enfrente de una vivienda y bueno, pues las personas que vivían ahí ya tenían un problema importante de que se metían dentro de la casa, porque estamos hablando que aunque estaba lo que es al otro lado de la acera, es una anchura de una calle de 4 o 5 metros. Y bueno, hemos tardado en poder ejecutarlo porque había que contar con que Iberdrola trabaja con 15 días de antelación para el corte de luz, más luego pues bueno, la propia empresa de desinsectación ha tenido que venir para echar un spray previamente para que pudiera entrar la empresa de jardinería y evidentemente para evitar las picaduras y bueno, también con la ropa de protección, más contar con una elevadora, claro.